Me dices que te olvide, que ya no te hago falta que ya sin mi cariño podes vivir igual y todas esas promesas de amor que me juraste tan solo son palabras que el viento se llevó Traté de olvidarte y no te olvido Traté de alejarme y estoy contigo aunque el destino mande seguir otro camino te seguiré queriendo, cariño mío Ay, 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 así es mi amor querer sin ser querido, amar sin ser amado Ay, 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 así es mi amor quererte mi castigo y no tendré perdón Aunque tú ya tienes dueño, no me daré por vencido seguiré con mi cariño apostando por tu amor y aunque tu boca lo niegue, sé que por dentro me quieres pues amarte mi castigo y jamás tendré perdón Me dices que te olvide, que ya no te hago falta que ya sin mi cariño podes vivir igual y todas esas promesas de amor que me juraste tan solo son palabras que el viento se llevó Traté de olvidarte y no te olvido Traté de alejarme y estoy contigo aunque el destino mande seguir otro camino te seguiré queriendo, cariño mío Ay, 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 así es mi amor querer sin ser querido, amor sin ser amado Ay, 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 así es mi amor quererte mi castigo y no tendré perdón quererte mi castigo y no tendré perdón quererte mi castigo y no tendré perdón y no tendré perdón